¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de One Punch Man. Y aquí ya tenemos todas las piezas de nuestro poderosísimo unboxing de Garó. Y lo primero que te voy a enseñar evidentemente pues es nuestra tarjetita. Acá el certificado de autenticidad que por la parte posterior, la parte de atrás, pues vemos los datos que vimos en la caja. Human Monster Garó, la verdad pues ahí le pusieron todo el apodo. Aquí vemos el holograma y por la parte de enfrente pues vemos la figura de igual manera sombreada. Vemos el número de pieza que nos lo hacen aquí a manita, que es el 139 de 2000 piezas que sacaron de esta edición. También tenemos la monedita que siempre te la he enseñado. No es de mi gusto, pero bueno pues es Tume Art. La verdad hay que dejarlos, todas las piezas Ikigai empezaron con ese diseño, pero pues ahí van a continuar con eso. Vemos el logo de Tume, acá ya la vemos la monedita ahora sí diseñada perfectamente para nosotros, mientras que en la parte posterior pues no viene nada. Entonces aquí tenemos mismos datos, pieza 139 de 2000, Human Monster Garó. Que pues para la simplicidad un poquito vamos a decirle, Garó. Bueno, acá lo que yo notaba de la pieza es esta partecita de acá está bastante sensible. No se cae, no se mueve, pero pues por lo pronto vamos a procurar moverlo con bastante cuidado para enseñarte como siempre la parte posterior de la base. Aquí no hay tanto problema, no se pierde la información en la base. Simplemente la vamos a perder cuando coloquemos nuestra monedita por la parte de abajo. Recuerda que no está magnetizada, un simple golpecito hace que se caiga la monedita. Mientras que acá, vamos a darle vuelta por enfrente, tenemos un diorama donde aquí tenemos ahora sí como que esta parte en japonés. A mí me gustaría pensar que es uno de los ataques de Garó. Yo la verdad no recuerdo. Como te digo, la parte del anime ya hace muchísimo salieron las temporadas que están vigentes y pues se han tardado en sacar la siguiente temporada. Pero si tú sabes qué significa esto, velo dejando ahí en los comentarios que la verdad nos ayudamos bastante. Lo demás que vemos pues es una parte de empedrado. Si te fijas, pues esto está en un color azul bastante intenso. Me gustó mucho ahora sí como está la parte azulita de este lado. Mientras que la parte de piedra, la parte de la roca, la vemos un poquito bicolor, ahora sí un grisáceo con azul. La verdad está bastante genial. Y pues aquí vemos el espacio donde se va a incrustar el pie de Garó. Simplemente va a estar soportado de este lado. La pieza, como hemos visto, los Ikigai tienen pocos elementos. Usualmente es el torso, el rostro, la parte de las manos y alguno que otro efecto de poder. Si recuerdas por ahí, vimos algunos efectos en las partes de My Hero Academia. Pero pues la verdad es que no ofrecen bastantes elementos. Lo otro es la base siempre está acomodada más o menos con la misma dimensión para irlos apilando de esta manera. Aquí tendremos a Garó viendo hacia la parte de enfrente. Y si te fijas, podemos ir colocando hacia el costado cada una de nuestras piezas. No en el orden en que van saliendo, sino en el orden como van por anime. El 1, 2, 3, 4. Para mí de las más impresionantes, evidentemente, sigue siendo la de Poseidón y la de Hades. Que las armaduras están pero mega bestiales. Pero por lo pronto, vamos a ver el detallado de la base, del certificado y de la moneda. Para empezar, el armado con nuestro poderosísimo Garó, aquí con nosotros en Dark Uri. Aquí ya tenemos armada la parte del torso, del cuerpo y de la cabeza de Garó. Bueno, evidentemente, pues acá de este lado voy a dejar los ataques para ponerlos un poquito despuesito. Porque nos tapan algunas partes de la pieza. Ya sabes que yo prefiero que veas primero así, la verdad, todo el cuerpo. Y luego ya hacemos el montaje final de la figura. Lo primero que vamos a observar son las sandales que tenemos aquí de este lado. Bastante sencillas, como aquella persona que se dedica a las artes marciales. Ya después ustedes sabrán un poquito más de la historia de este personaje. Pero si te fijas, desde la suela se ve aquí bastante cómodo lo que viene siendo el calzado. En color negro lo que vemos por acá. Y simplemente se mete por ahí al pie estilo mocasín. Acá viene un poquito como caja fuerte, viene vestido como él quiere. Ya vamos a tener unos pantalones holgados. Si te fijas, la intención es que fueran como un color un poquito más blanco. Pero aquí nos da una tonalidad ligeramente, ahora sí como que si fuera amarillita, un color arena. Bastante clarito, con bastantes áreas de sombreado. Acá lo vamos a ver. Y lo que me sorprendió es que no se le marcan por lo mismo que está un poquito más holgado el pantalón que usa. No se le marcan tanto los músculos. Aquí le vemos poquito nada más la parte de los cuadríceps. Aquí le vemos también poquito nada más marcado el pantalón. Y por el contrario, en la parte superior usa una camisa de compresión manga larga. Si te fijas, color negro. Y aquí sí se le marcan todos, toditos los músculos. Le vemos la parte de la cobra. Le vemos la parte aquí del abdomen, el pectoral. Parte de los brazos. Y lo que no quería tapar, pues evidentemente es la parte de la espalda. Aquí vamos a tener algunas partes agujeritos, donde van a ir posicionados los ataques, los poderes. Y la manita pues viene aquí adentro. Me hubiese gustado como nos incluyen en alguna otra pieza las manos solitas y las manos con el ataque. Las manos está interesante ver a Garón, porque se le empiezan a hacer como tipo garras. Acá tiene bastante velocidad, tiene bastante ataque. Y por ahí pues empieza a hacer el ataque que tenemos mencionado aquí en la parte inferior de la pieza. Lo otro que vamos a ver, el cabello gris. Está puesto hacia los lados. Si te fijas, va creciendo hacia ambos lados. Y si se parece, ahora sí como que entre más va peleando y más se va enojando, como que sí va agarrando más la forma de monstruo. Los ojos ahorita se los vemos amarillos. La expresión está bastante, bastante, ahora sí como que animada para la pelea. Pero por ahí cuando peleaba con Geno, si bien recuerdo, los ojos se le empiezan a transformar un poquito en color rojo. Entonces, te voy a dejar aquí para que veamos a Garón. La verdad está bastante impresionante. Mientras hago el montaje final de la pieza. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya colocamos las manos y si te fijas que traen este efecto bastante amplio en forma de agua. Se le empieza a hacer como que una burbuja dentro de la misma mano que empieza a hacer una silueta. De este lado, la manita derecha, al incrustarla, vamos a tener una conexión de este ladito de la pierna aquí abajito. Mientras que la mano izquierda, si te fijas, la vamos a tener en un sentido contrario. Volteando hacia la espalda y aquí mismo va bajando el efecto. Y se conecta aquí a la altura más o menos ya de la espalda baja de Garón. Entonces, así va a quedar el ataque. Para que tengas bastante cuidado, las piecitas van entrando con ligera presión. Pues ahí hay que cuidar un poquito la parte de no romper la pieza zona. Yo la armé estando todo aquí en la parte superior. Y pues así va quedando nuestra figurota. La verdad es que sí se ve bastante impresionante. Aquí le vemos todo el poder. Aquí le vemos el nombre del ataque que espero ya me lo hayan dejado por ahí abajo para tenerlo de referencia. Y mientras ustedes, si no lo han colocado, lo vayan colocando. Te voy a dejar el detallado completo y final de nuestra pieza de Sumer Art. Aquí con nosotros en Darko Boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!